Y la Unión Eléctrica pronostica para el horario pico nocturno de este sábado una afectación de 800 megawatts, así lo informó el ingeniero Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas. Exactamente, Yanel, amigos televidentes, sus declaraciones, como es habitual, las ofreció esta mañana el periodista Bernardo Espinosa en la revista Buenos Días. Compartimos a continuación un fragmento. Para el día de hoy estamos estimando una disponibilidad de 2.370 megawatts con 3.100 megawatts de máxima demanda pronosticada, en días anteriores hemos pronosticado incluso 3.300. Eso da 730 megawatts de déficit y 800 megawatts de afectación al servicio, es decir que la tendencia sigue a la disminución de las afectaciones. Estamos estimando 450 megawatts en el horario de mediodía y como repito 800 megawatts en el horario de la noche. Tenemos fuera en este momento 5 unidades de la generación térmica, pero la unidad número 5 de la termoeléctrica de novedad está en proceso de arranque en estos momentos. Y la unidad número 4 de la termoeléctrica de novedad está en servicio en el día de hoy, ya concluyeron los trabajos, están en proceso de restablecimiento para poder comenzar el arranque. Siempre el proceso de arranque de la termoeléctrica de sin fuego es un proceso más lento, pero estamos estimando que ya hoy para la máxima demanda se puede incorporar esta unidad nuevamente al sistema. Y tendríamos dos incorporaciones en el día de hoy en el sistema. Tenemos fuera además la unidad número 8 de la termoeléctrica de marea, que salió recientemente, y la unidad número 6 de la termoeléctrica de novedad, que es para el inicio de la semana que viene. Y hemos explicado que la unidad número 5 de la termoeléctrica de rentes iba a ser un proceso más largo de recuperación. Esa es la condición que tenemos para el día de hoy, 450 megawatts en el mediodía y 800 megawatts en la máxima demanda. Sigue la tendencia de la recuperación en la disponibilidad de las generaciones distribuidas por falta de combustible. La recuperación es una fuerza muy grande para poder distribuir el combustible en todo el país y se está haciendo y se está disminuyendo la indisponibilidad por esta causa.